Amigos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal hoy chavales os voy a dejar con una partida en el mapa de Oregón Donde empezamos una guerra, una guerra contra un niño, un chaval que la verdad que era bastante bastante tóxico Un chaval que ya me he encontrado en tres partidas si mal no me equivoco Y en una partida me encontré con él en el equipo y básicamente nos llegó a ofrecer incluso 5 euros a cada persona del equipo Si ganamos la partida, sabéis donde están los 5 euros no? Porque yo no lo sé Pero bueno que básicamente este chaval es un tóxico pero un tóxico de verdad Que pierde en la primera ronda y ya te está llamando todo menos guapo Así que nada gente fuimos a fula por él y al final pasó lo que pasó Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Abajo en los comentarios cualquier comentario positivo, negativo, lo que sea Lo estaré leyendo, like, suscripción, se agradece Seguirme en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción Y ahora síguese, os dejo con la partida, o sea ya Cien niveles son cien niveles, ¿sabes? ¿Vale? Vamos allá Yo Pues bueno, vamos a quedar aquí en... Ya está llorando el niño del otro equipo, tío El niño de antes ya está llorando, tío De verdad, yo entiendo a la gente que se dedica a ralear en un videojuego Te lo juro que nunca los entenderé, eh Es algo complicado de entender, pero wow, tío ¿Te imaginas que la me he todo aguantado? Igualmente, buen intento Que van tres Hay que llevar cuidado con niños Hay que llevar cuidado con niños, eh, gente Yo juego en blancas también Que hace la meluce Vale, vamos allá Vale, pues vamos a aguantar aquí de momento, gente Estamos bien Vale, tiene... Y bueno, está abriendo torre grande Ojo que... Creo que está veniendo por blanca Bueno Mola Ok Está abriendo por abajo Están rotando El back lo tengo conmigo Vola Bueno El pavo que me iba a piquear Me estaba disparando con la escopeta ¿En serio, tío? Wow Me estaba disparando el pavo con la... Con la escopeta, tío No sé que ese tío tiene eso, la verdad Vale Como vamos a ir abajo Ahora me voy a poner a Thunderbird Yo creo que me lenta Vale Ponemos esto por aquí Y ponemos... Otro por aquí ¿Se va a quedar el smoke aquí? Vale Pues le voy a poner dos, entonces Literalmente le voy a poner dos, yo creo Sí No, no No creo Vale Chavales, supongo que he enseñado un truco, ¿vale? Tipo Cuando Quereis ser su por cien por cien Y no Vayáis a hacer otra cosa Lo que hacéis en el momento que te metes el chute Es quitarlo Vuelvelo a poner, ¿vale? Disminuye el cooldown, ¿vale? Esto es una cosa que parchearán en su momento Pero Que no van a meter todavía El cambio todavía Sigue así Así que aprovechadlo Ya que estáis, aprovechadlo Y cada dos, tres segundos literalmente Te puedes curar En serio A dos, tres segundos Tienes un chute Vale Ojo ahora ¿Vale? Ojo Ok Esta es la esquina No sé cómo el Jaguar Más sabido Hacer el El este, tío Ah, yo aparte el C4 Lo he tirado mal F Subí hace poco un vídeo sobre eso, Iván Vale, la bandería Vamos a hacer la misma, yo creo Cien por cien F, tío F La teníamos La teníamos porque si nos llevábamos a ese A ese Maverick Creo que era, no Ese Maverick, no Ese Flores, creo Eh, ya la ronda se nos ponía para nosotros Pero el Jaguar lo ha jugado mal, tío El Jaguar lo ha jugado mal El Jaguar en el momento que entra el C4 Y el pavo se ha movido Se lo tendría que haber cargado en ese momento Eh, un like, una suscripción Es totalmente fría Así que, pues si lo queréis hacer No, es que tenéis que hacerlo Quiero decir, hay que llegar a los cincuenta mil chubes Chavales Tenéis que hacerlo Es algo que os obligo a que lo hagáis Así que, pues nada De hecho, quiero llegar a cuánto No sé cuántos likes hay Pero me gustaría llegar a ciento cincuenta, eh Así que todo el mundo literalmente A dejar un like Vale Perfecto Ya que no tenemos mira Y que no vamos a jugar tan agresivo Yo creo Eh, lo que vamos a hacer ahora Chavales, va a ser, pues Eh ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer Básicamente es reforzar esto Lo primero que todo Si no, vamos a quedar aquí, ¿verdad? Sí Reforzar esto, ¿no? 5 segundos para la inserción ¿Lo van a reforzar? Bueno, no lo sé La verdad No lo sé Yo Vale, lo refuerza Ok, pues esto también lo voy a reforzar Voy a chapar todo Voy a poner las 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 Thunderbirds, ¿no? Las estaciones con Más Más puesta Más seguras y tal Así que Nada Voy a poner esto por aquí Vamos a poner esto aquí Nice Vale Y vamos a poner Pues esto por aquí, ¿no? Un poquito No, esto no Esto no me gusta Vamos a ponerlo un poquito más Agresivo Ojo, túnel Que pueden estar capucheando túnel Ojo túnel ya No, canquiar, canquiar Canquiar, cualquier ¿Por qué? He desplegado la estación ¿Verdad? Estación desplegada Está volviendo ya trampillas ¿Malo? Ojo Ojo ahora ¡Hola! ¿Vale? ¿Vale? Último el Freezer Paso ese Marda Nice Si señor A 60 likes de los 200, amigos Dejad un like ahí, eh Qué buena ronda, tío ¿Cómo es la SMG de Vigil? Eh, hostia, ese pago me lo voy a cargar yo ¿Cómo es la SMG de Vigil? Pues no la he probado Pero supongo que irá bien, tío La SMG de Vigil es la SMG-11, si no me equivoco Y ese arma tiene un retroceso para los lados, principalmente, ¿no, gente? No hay No hay No hay No hay Voy a recargar Ok It's injured, it's injured, it's injured one on window, sledge on your right, it's injured Nice, one injured The last one is on white, I think Me lose, it's injured, guys No, no está injured, qué ojones, la han levantado ya, tú, la madre que me... It's not injured, it's not injured La han levantado ya, tío La madre que me parió, gente, perfecto, prefer hemos hecho, tío Cuando perdamos esta rueda me va a tocar la polla, la verdad Joder, qué bien lo he hecho, la madre que me parió, tío Qué bien lo he hecho con la poca vida que tenía, gente La madre que me parió, tío Ay, Dios mío, la spirit está rota, eh ¿Cuál dices? El arma de Thunderbird, dices Ay, F, chavales, tío Be careful, white Eso de que tengas que literalmente coger el defuser a la X, tío Están de puta coña, o qué, tío Bueno Be careful, kids Yeah, on, kids Atic, be careful Di plan, di plan Day time, please Atic Nice Perdón por no meterme a los directos Sabes que tengo novia, lo probás de todos los días y además se le estudia y todo eso No, no te vayas, George No te vayas, lo importante es aprovechar los días que estás aquí, tío Lo importante es eso Chavales, ¿qué? ¿Cómo lo ves, eh? Motivación, va, chavales, va, motivación Va, buena, tío, que bien lo hemos Hecho, eh, que bien lo hemos hecho para la poca vida Para la poca vida que teníamos, eh Hemos hecho bastante, bastante bien, vale Ahora van a ir, yo creo que para abajo, ¿no? Incluso pueden repetir arriba, así que lo que vamos A hacer, amigos y amigas, va a ser, yo creo Que pillarnos una Ivana, ¿no? Por si acaso ¿Para qué? Para abrir, sobre todo, la Trampilla, en este caso, de Freezer y De Meeting, ¿vale? Así que Nada, chavales Bonito, eh, hecho, tío Qué locura, macho Qué puta locura, qué comienzo de season, eh Qué comienzo de season, tío Hacía por entender, tío Ni te rayes, bro Ni te puto rayes, bro, vale También esa hatch Abrirla y demás, vayan a Bautista ¿Cómo estamos, tío? Yo la verdad que muy bien, ¿tú qué tal, tío? Bautista Bautista ¿Lo oís bien? Me gusta Prefieres que a Maverick le bajen el ruido a la antorcha O que la guarde más rápido Que la guarde más rápido, tío ¿Para qué le vas a bajar el volumen a la antorcha? Si literalmente ya se escucha poco Imagínate si le bajas el volumen Vale, quiero ir por la principal Porque creo ya meter un poquito de presión por las trampillas Abriéndolas y todo eso Bro, ¿por qué no puedo? Bro, tengo que cambiar eso, tío ¿Por qué te... ¿Por qué dejo el puto de Fusher a la X, tío? ¿Qué puta mierda es eso, tío? ¿Cómo que a la X, bro? Vale No me la quiero jugar, chavales Porque... Joder, si te doy Fusher Y muero Se me complica Porque yo voy a ir a abrir trampillas Estén o no mis compañeros para... Para estar conmigo, ¿entiendes? Entonces lo que me vas a hacer va a ser eso Vale No hay nadie por aquí Nos disparemos a abrir Ojo Freezer Ojo Freezer Ojo Freezer ahora Incluso Meeting, tal Vale, perfecto Vamos a abrir también la trampilla de Meeting Vamos allá, rápido Perfecto Nos vamos para la de... Nos vamos para la de Freezer Rápido Y nuestra función Ya la hemos hecho, chavalería No, 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 no Ya está, perfecto ¿Qué queréis? ¿Pushear esto? Vale, podemos pushear principal Como está pusheando el este Y estos que me dan presión por... Por esto, ¿no? Una calla itself Una calla malo Quedo Para先o ¡Gracias! ¡Eso es malo, malo, malo! Me la pega La tiene el non-bit Buena, buena, buena Buena, Riquito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? GG, buena ronda Buena partida ¿Qué bien lo hemos hecho? Hemos hecho nuestra función Aparte nos hemos llevado Ahí una kill bastante fresh Ya está, no tiene tiempo, chilear y ya está No tiene tiempo, no tiene tiempo Ya no tiene tiempo, eso es Ya está, ya está, ya no tiene tiempo Qué buena, sí, señor, muy bien jugado, tío Muy bien jugado, chavales Nice, ya no tiene tiempo, tío GG, qué buena, pues GG, chavales The show Nice, literalmente El niño, el niño rager, eh El niño puto tóxico De, 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 de alcachofa Bro, de verdad, eh Este pavo, el, el que eres XXMZI Es un puto tóxico de mierda, eh Yo no sé la mierda que les ha tenido que tirar a los otros Pero vaya Diciéndonos y todo En la anterior partida Que nos da cinco pavos por Paypal Chegaramos Lo ha mao tú Joder, tío